El mundo mira a Irán y a las represalias que muchos temen podría tomar para vengar la muerte del general Soleimani. En Washington hay mucha preocupación por lo que pueda suceder. Mientras demócratas y republicanos están enfrentados, Cristina Londoño tiene lo último de esta crisis en la que se vive en la capital. Así es, Nicole, muy buenas tardes. En esta batalla paralela que se libra aquí en Washington, el gobierno sigue insistiendo que mató al general iraní para salvarle la vida a cientos de estadounidenses. Pero seguimos a la espera de evidencia. Esta mañana el secretario de Estado Mike Pompeo volvió a insistir que fue para evitar un ataque inminente contra tropas e instalaciones estadounidenses que el presidente Trump ordenó matar al terrorista más peligroso para el país. El mandatario lo reiteró en esta entrevista. Pero la población está nerviosa, ya que además del despliegue de tropas, el Departamento de Seguridad Nacional emitió una alerta general de que las represalias de Irán podrían darse a través de ataques cibernéticos, bombas improvisadas, drones, ataques a civiles o utilizando agentes suyos o aliados en distintas partes del mundo. Mientras en el Congreso, la expectativa está puesta en una reunión esta tarde con la llamada Pandilla de los Ocho, los legisladores de más alto rango del Congreso, que recibirán un informe a puerta cerrada de los funcionarios de más alto rango del gobierno que les explicarán la información de inteligencia que los llevó a tomar la decisión de usar un dron teledirigido para matar al general Suleimani. Mientras Irán insiste en que el segundo hombre más importante de su país estaba en Irak en una misión diplomática, Estados Unidos asegura que estaba planeando un ataque terrorista posiblemente contra nuestras tropas en ese país. Aquí en Washington ya nadie debate si el ataque fue justificado. Se sabe que el general era un terrorista y que tenía las manos manchadas con la sangre de cientos de estadounidenses. La controversia es si fue algo sabio dado al peligro en el que claramente puso al país. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, Nicole. Gracias, Cristina. La muerte del general Kuzan Soleimani, el militar más importante de ese país. Comandante de las milicias Kuz, abatido por Estados Unidos en un bombardeo.